hey qué tal a todos nuestros camaradas aquí los saluda el junior y en esta ocasión les vengo presentando en este vídeo este radio que es un rci 63 ffc2 este radio se lo preparamos para nuestro amigo 1028 el burrito michoacano y este radio va a andar haciendo ruido por bloomington california a este radio le hicimos las siguientes modificaciones como pueden ver en la parte de abajo tenemos un ventilador con iluminación led en color azul en la parte de enfrente tenemos las perillas con punta de brillante y aquí al centro para hacer un pequeño una pequeña variación tenemos dos perillas con punta cromada estas son las únicas perillas sencillas ya que todas las demás son dobles para diferenciar que aquí cambiamos la frecuencia y aquí el modo am fm de igual manera tenemos la iluminación en el medidor de siete colores en la parte de arriba del radio podemos encontrar una caja de llamadores con seis llamadores de entrada cuatro músicas de fondo y su control de volumen también con punta de brillante como las perillas que tenemos abajo una barra de led de 10 led color azul para que haga juego con la iluminación original del radio y la del ventilador que tenemos en la parte inferior como pueden ver este radio es completamente cromado bien vamos a escuchar los llamadores con los que cuenta este radio y este es el llamador de entrada número uno este es el llamador de entrada número dos este es el llamador de entrada número tres este es el llamador número cinco este es el este es el sexto y último llamador de entrada que tiene este rc y 63 ffc dos ahora vamos a escuchar las músicas de fondo y esta es la música de fondo número uno esta es la música de fondo número dos esta es la música de fondo número tres y esta es la cuarta y última música de fondo vamos a cambiar el efecto de la barra de led esas son las músicas de fondo y los llamadores de entrada de este ranger rc y 63 ffc dos si es que te gustó este vídeo no olvides darle like comentar y compartir y si tú quieres tu radio así no dudes en ponerte en contacto con nosotros al teléfono 619-454-2902 yo soy el junior de mister x y bishop y nos vemos la próxima y y y y y y